Los voluntarios han empezado a llegar a la ciudad española de Paiporta para ayudar a limpiar el barro y los escombros tras las catastróficas inundaciones de esta semana. Con al menos 60 de las más de 213 muertes confirmadas en Paiporta, los medios de comunicación locales llaman a la ciudad zona cero de las inundaciones. Mientras la policía y los equipos de emergencia continúan la búsqueda de cadáveres, las autoridades parecen abrumadas por la enormidad del desastre. Los supervivientes confían en la solidaridad de los voluntarios que se han apresurado a llenar el vacío y ayudar. Algunos incluso han volado desde el extranjero. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó la sede de la Unidad Militar de Emergencia cerca de Madrid. Allí pudo comprobar de primera mano el trabajo que la unidad lleva a cabo desde el pasado martes y que se centra principalmente en operaciones de búsqueda y rescate. Antes, el sábado, Sánchez dijo que se desplegarán otros 10.000 efectivos en la provincia de Valencia, la más afectada.